El ministro de justicia le ha mentido al país aproximadamente seis veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porra. Segundo, le mintió al país cuando dijo que no había... ¡Suscríbete al canal! Le mintió al país cuando dijo que no había recibido cheques patronales del señor Evaristo Porra. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!